De los caballos ligeros, en la lista tengo el vallo Allá en China Nuevo León, en el Cabresto era un rayo, pues le ganó a la perlita De ese famoso caballo En Allende y Los Herreras, allá también lo jugaron Le ganó a la golondrina, muchos billetes ganaron El vallo partió después Pero ni así le ganaron A la Zayna le ganó, el Linares Nuevo León El vallo está preparado, decía Malakias de León Pues como no iba a decirlo Si él era el componedor Cuando corrió con el ganso, se quedó en el partidero Pero como era de ley El vallo salió primero Por poco igual le entregaba A Juan Ramón el dinero Le pidieron la revancha, le pidieron la revancha Y el contrato se aceptó Según dicen los señores, que el ganso jamás volvió Las palabras que dijeron Las palabras que dijeron El viento se las llevó Alta 10, el solo, vamos a salir Esta es la gran final con ustedes señores Con el 26 de abril ¡Gracias! 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 ¡Viene puro oso! ¡El dos! ¡Fengase! 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 ¡Gracias! Le pidieron la revancha y el contrato se aceptó Según dicen los señores que el ganso jamás volvió Las palabras que dijeron El viento se las llevó El árabe es un caballo al que también le ganó En San Antonio Mohinos en las puertas se quedó Comprobadas sus hazañas El vallo jamás perdió El vallo ya se retira, ya no volverá a jugar Juan González es el dueño de profesión aduanal De la hacienda Santa en Gracia Municipio de Tera ¡Gracias! 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 Gracias.